Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios es cardenal. El tiempo se acabó, el Señor vendrá y la novia está dispuesta ya. La lluvia caerá, la lluvia caerá y florecerá lo que en tu corazón sembrado está. Hay un mensaje de vivir y una señal que es privada. Siete voces dignas que te dicen hoy a ti, sigue adelante a él oír. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. Eso nos mostró que Dios quiere estar. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. La lluvia caerá, la lluvia caerá, la lluvia caerá. Siete doce primas de feliz que voy a ti Sigue adelante a él morir Ahora hay un pensaje de vivir Y una señal que me espliegar Siete doce primas de feliz que me dicen hoy a ti Sigue adelante a él morir Para ti has ya y no irse fue Más que hoy ahora ya posee Ven que llevará hasta carnal Y aquella él me partirá Hay un pensaje de vivir Y una señal que me espliegar Siete doce primas de feliz que voy a ti Sigue adelante a él morir Hay un pensaje de vivir Y una señal que me espliegar Siete doce primas de feliz que voy a ti Siete doce primas de feliz que voy a ti Siete doce primas de feliz que voy a ti Siete doce primas de feliz que voy a ti ¡Vamos a orar, mi hermano! Señor, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos, Padre, porque hasta aquí tú nos has cuidado, tú nos has dado vida, Señor. Y esta vida no se puede desmerecer porque es más grande de lo que nuestros pensamientos pueden pensar. Es vida eterna bajando nuestros corazones. Así que te damos las gracias. Te damos las gracias porque anoche tú nos despertaste, Señor. Algunos ya estábamos durmiendo, Señor, y nos despertaste. Y luego siguió temblando. Y te ruego, Señor, que cada hermano, cada hermana pueda estar chequeándose en esta hora hasta donde estás tú adentro de él, Padre. Y nos examinemos en una mañana como esta para darte la honra y darte la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a abrir en mano Efesios 4. Les voy a regalar oración por esta semana y la otra que vamos a estar con mi esposa en la isla de Pascua. Y manda saludos para allá, mi hermano. Amén. La verdad que hace tiempo que no voy, había mandado ya tres veces al hermano Carlos Mieres y esperamos que Dios en su amor nos sea guiando, nos sea ayudándonos. También quiero decirle algo que ojalá para que no sea comentario en medio de ustedes, bueno o malo, quiero decirle que esta semana que pasó para mí fue una semana dulce y amarga. Dulce porque me jubilé, mi hermano. Me salió una jubilación que no estaba en mis planes. Me salió una jubilación de rico. Así que le doy las gracias a él. Gracias porque Dios abrió puertas y para él todo es posible. También doy gracias porque el día martes Dios me bajó el humo y una micro me dio la pasada y no me fijé que por el otro lado venía la otra y la que iba a doblar se abrió, tuve que abrir y yo quedo un micro el martes. es impresionante hermano ver los dos vehículos grandes encima sacárselos hermano, sentir los golpes volar de un lado al otro con el vehículo y después estar sentado en el volante y verse que no tiene nada. es salón. Entonces uno dice tú ya tú ya estoy aquí amén. Uno no sabe el día que Dios lo va a recoger y fue la gracia de Dios que Dios me permitió mi hermano y luego también el jueves pude ir a a Provida a recuperar una plata y también me fue bien. Una semana de los dos lados. bueno ahora ya hoy día se lleva el vehículo mi hermano Oscar que la otra vez me lo había pintado y me dejó un desperfecto de pintura y ahora posiblemente que le quede bueno. También debemos orar por nuestro hermano Oscar porque tiene una hijita nuestra hermana Sara ¿dónde está? pase para que te conozcan los hermanos adelante pasa acá para que te conozcan acá hay enfoque en la que salga mi hermano ¿no está la hermana Sara? ah bajó que bien mi hermana Sara ella va a ser operada estos días de una enfermedad ¿cómo se llama mi hermano? bueno eso mismo así que vamos a orar para que Dios sea orando con ella Padre te damos las gracias oramos por nuestra hermana Sara Señor ella es una creyente de tu palabra se ha parado por tu palabra Señor es una niña que ya tiene 12 años tú seas guiándola guardándola fortaleciéndola Padre en esta hora que toda enfermedad viene con un propósito y ese propósito es para aumento de fe ayúdala a ella para que ella se mantenga creyendo que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos si tú tuvieras a bien Padre en esta tarde Señor en esta mañana quiero decir sacar todo mal que hay en ella para ti no hay nada imposible porque tú eres el gran sanador y este sanador nunca ha fallado Padre así que con la siendo testigos todos nosotros colocamos nuestras manos sobre mi hermana Sara y arrepentemos de este demonio que está atormentándola en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios te bendiga Amén 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 También debemos orar por nuestro hermano Guillermo y su esposa que estaban en victoria por la muerte de su mamá yo creo que ya esta semana van a estar por aquí y esperamos que Dios les sea bendiciendo Amén y todos los hermanos que están enfermos Él es nuestro gran sanador Amén 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 Ayer escuché una predicación de nuestro hermano pastor David Nash y estaba interpretando a nuestro hermano Jorge y decía él una expresión muy bonita me gustó que los médicos han encontrado que el cuerpo de nosotros sufre 39 enfermedades y a Jesucristo le dieron 39 latigazos un latigazo por cada enfermedad así que reclamen su sanidad Amén 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 Dios no hace nada sino un propósito Amén si alguna hermana no quiere oírlo creo que lo puse lo puse parece que lo puse en el Facebook y algunos hermanos lo puse en Youtube y esperamos que Dios sea bendiciendo grandemente vamos a leer entonces Efesios 4 versículo 17 vamos a estar hablando hoy día sobre el sello de Dios vamos a continuar y esperemos que nos examinemos cada uno de nosotros esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vía de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las civias para cometer con avidez toda clase de impureza más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequeis no se ponga el sol sobre estos enojos ni deis lugar al diablo y el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quítese vosotros toda amargura enojo ira gritería y malediciencia y toda malicia antes ser benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo cuando tenemos esa seguridad señor te damos las gracias bendice tu palabra y seas tú obrando en cada uno de nosotros te pido por cada hermano por cada hermana que está al aire quizás mi hermano Barrera lo esté sintonizando ahí en Valdivia quizás nuestro hermano de Lanco Puquiña esté sintonizándonos quizás nuestros hermanos de Victoria señor quizás nuestros hermanos de Copiapó padre nuestro hermano del Salvador y quizás mi hermano José Tobar ahí en Calama señor Jesús quizás mi hermano Guillermo ahí en Victoria quizás señor mi hermano mi hermano Humberto cofre y esposa ahí en Yungay que ellos acaban de irse este viernes a esa zona te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza quizás mi hermano Andrés Leiva que está con un virus muy pegado por una semana que lleva señor en la cual no se podía levantar oramos esta mañana para que el gran sanador sea con el padre con nuestra hermana Solange señor oramos para que tu gracia y tu amor sea bajando padre señor te damos las gracias permite que en esta misma hora donde esté ahí quizás acostado o deseando estar aquí ponga su mano sobre su estómago y con la otra levante a Cristo y con él somos más que victoriosos como decíamos mi hermano Nash allí él predicaba y nos hablaba en esa reunión de Pascua ahí en México y nos decía que la ciencia ha encontrado que tenemos treinta y nueve enfermedades en nuestro cuerpo y Jesucristo le pegaron treinta y nueve latigazos dejando un latigazo para cada enfermedad señor te damos las gracias porque a través de esos latigazos se desprendía sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado y esa sangre nos da limpieza a nuestra vida para esta carne así que señor cada hermano cada hermana que estuviera aquí con un problema a través del audio tú eres el gran sanador padre y no hay otro solamente eres tú señor es el señor Jesucristo no hay hombre que pueda sanar a otro hombre solamente eres tú señor te damos la honra y te damos la gracia en el dulce nombre del señor Jesucristo amén tomamos asiento mi hermano y para no olvidarme de de nacimiento ni de ni de los ángeles de hermano eh Víctor Víctor Peña y nuestro hermano Rosel aquí están para esos pasos se los llaman a mi hermano que viene de nacimiento para que se los lleve y ojalá sean de una gran bendición y para nosotros será de mayor bendición a cada hermano eh cada matrimonio le hemos estado dándole uno y esperamos que sea de una gran bendición amén mandé a hacer quinientos quinientos mi hermano eh de este tema que hemos sacado y y resulta que estaba leyendo más y encontré citas que había estado tocando tiempo atrás pero ahora va completo y esperamos que Dios le ayude amén el sacar un libro de apuntes de su siervo profeta no es para para nuestro conocimiento sino que de sacar un apunte un libro es para que nos chequemos nosotros amén amén cada hermano cada hermana aquí presente usted nunca debe chequear al hermano que está al lado es para nosotros amén la palabra de Dios no es para ah no este tema no es para mí cuando usted mira al otro usted nos está mirando a sí mismo la palabra de Dios viene para nosotros su siervo dijo en un mensaje la señal eh que primero nosotros debiéramos aplicarnos la señal y aplicarnos la señal es aplicarnos la palabra y la segunda parte dijo él es desplegar la señal o sea si Dios está en nosotros tiene que desplegarse la vía de Dios no vamos a desplegar la vía la vía que teníamos antes o la vía del viejo hombre vamos a desplegar la vía de Dios amén entonces Dios no ayude Dios no dé gracia no es lo que el hombre piensa hacer es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros entonces cada hermano cada hermana que viene a este lugar viene esperanzado y viene creyendo que Dios lo puede cambiar ningún hermano viene pensando que no va a cambiar él viene pensando que Dios lo puede cambiar y si yo no me cambio hoy día me cambiará más rato pero el pensamiento nuestra en nuestra manera de ser es que anoche cuando vino el terremoto o este que hacían que era grado 6-1 mi hermano fue un cuarto para las 12 yo tomé mi teléfono y puse la radio y estaba durmiendo hermano y dije ¿a qué me está moviendo la cama? quería me acosté temprano a las 9 y media es muy difícil que yo me acueste a las 9 y media pero anoche sentí acostarme a las 9 y media hermano amén y como estaba solo mi esposa estaba con con mi nieta aún hice durmiendo entonces mayor razón no me molestaba a nadie no sentía ni una bulla ni nadie ni la luz prendía así que estaba durmiendo cuando sentía la cama que se movía y desperté claro estaba durmiendo segundo piso siempre se mueve más que el primer piso así que damos gracias a Dios porque la hora sabemos que nosotros vivimos en un país mi hermano de mucho movimiento somos un país digo yo siempre he dicho estas palabras ustedes no se asusten somos un país privilegiado amén amén Dios le dio en su cortina el juego que tiene por el pacífico que Chile tiene 8 mil kilómetros de 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 instancia es el perímetro que tiene Chile pero Dios le dio más de 2500 volcanes en esta cortina de juego entonces hay muchas cosas que están sucediendo y Dios le ayuda a usted y a mí ¿cuánto estamos esperando un terremoto de la resurrección? y ese va a ser a las 6 de la mañana amén ojalá Dios nos ayude en una mañana antes salió al sol vino un gran terremoto y con él también muchos resucitaron amén y Dios cumple su palabra Dios Dios sus tipos sus cosas y todo lo va cumpliendo al pie de la letra entonces cuando cuando vienen estas cosas hay gente que se asusta hay gente que se espanta hay gente que se su sistema nervioso se altera amén entonces eso es muy bueno que se está sucediendo para que nos examinemos como estamos con Dios mi hermano porque Dios da descanso amén 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 no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no ¿cuánto creen que Dios da descanso? amén el Espíritu Santo es nuestro descanso amén y cuando usted sabe que el Espíritu Santo es nuestro descanso y usted sabe que viene una viene una transformación de nuestro cuerpo y usted sabe que nuestro cuerpo así como están no están bien amén y están corriendo peligro amén por eso Dios lo está sellando en su alma amén y el sello en su alma es porque él sabe que tú y yo no podemos vivir la palabra amén solamente la podemos vivir si Dios entra adentro amén el hombre dice yo puedo vivir la palabra claro que la puede vivir puede sujetarse puede hacer enmienda un tiempo se puede puede decir yo no voy a hacer esto no lo voy a hacerlo y pero después de repente no se da ni cuenta cuando lo está haciendo amén una persona dice claro yo puedo vencer este vicio dice claro la fuerza voluntad la tiene pero después no se da ni cuenta cuando está cayendo lo mismo pero cuando Dios sella a alguien nos vuelve nunca más a hacerlo la diferencia entre una cosa y otra es muy grande cuando Dios sella y él entra adentro tú sabes que ahí adentro está el sello de Dios y aunque tú quieras maldecir a alguien hay alguien que te para amén y te da amor vamos a llegar a esa cita esta tarde mi hermano amén que Dios nos sea ayudándonos y nos examinemos todos aquí venimos para examinarnos no venimos para mirar al otro venimos para mirar cómo estoy yo o qué está saliendo de mí está saliendo una palabra para edificación una palabra para vida está saliendo una palabra si yo choqueé con dos micros qué palabra salió conmigo en esa hora porque Dios mira nuestra reacción amén o Dios nos ayude hay personas que cuando chocan se alteran rabean y quieren pelear con medio mundo cómo actúas tú cuando estás en el peligro amén le echa la culpa a este no mi hermano si los culpables somos nosotros amén o Dios nos ayude Dios nos dé gracia Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos quiero decirle a ustedes mi hermano Dios siempre nos mete en aprieto para ver nuestra reacción amén yo cuando me quedé con mi vehículo en medio parado y mi estómago tieso mi hermano mi mano me dolía un poco y esta pierna entonces vino el chofer de la otra micro y lo llamé y quería a mi lado que estaba tieso me dijo ¿sabe el caballero? yo tampoco lo vi a usted yo tampoco le dije claro yo no lo vi primero miré y no venía nadie de allá cuando el hombre me da la pasada y se abre y yo me abro ahí lo vi encima y dijo no lo vi yo le creí porque tampoco lo había visto amén ¿ves? la reacción que tengamos del uno para con el otro es la cual Dios siempre está mirando amén siempre la persona cuando tiene problemas le echa la culpa al otro y no se mira que él fue culpado amén cuando pelean siempre le echa la culpa al otro y no se mira que él también su temperamento no es muy bueno amén oh Dios nos ayude Dios nos dé gracias ¿cuántos creen que estamos aquí para darle gracias a él? y mirarlo a él porque él es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén entonces dice su siervo en la página 6 que es un sello un sello no puede ser puesto en algo hasta que esté completo amén los literanos no fueron sellados porque el día de la dispensación de la gracia no estaba completa ellos predicaron justificación los metodistas no fueron sellados estoy llegando a una pregunta aquí y llegaremos a ella un poquito después no fueron sellados porque la obra de gracia no estaba completa pero el bautismo del Espíritu Santo es lo que finaliza la obra de Dios o sea ya lo que finaliza la obra de Dios lo que tú estás aquí sentado es el Espíritu Santo no es la iglesia no es el hombre no es un profeta no es el maestro no es el pastor es el Espíritu Santo amén entonces el maniástico de Gadara eso es correcto al entrar el Espíritu Santo dijo ¿por qué nosotros decir los que tienen el Espíritu Santo cuánto hemos recibido a Cristo en nuestros corazones descansamos de nuestras obras amén si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón si Cristo está caminando nuestra vida descansamos ya de pedir que mi hijo sea convertido de pedir que mi hija sea convertida de pedir que mis parientes sean convertidos ya fueron entregados a Dios mi hermano ya tú no sufres más tú estás descansando ¿en quién? en Cristo amén el problema está que la persona vuelve a repetir vuelve a repetir vuelve a repetir vuelve a repetir se encuentra con una persona le vuelve a repetir y se transforma en no creyente tenemos que dejar actuar a Dios hágase a un lado en otro mensaje dice un siervo más bien nosotros estorbamos a Dios a veces y hay cosas que Dios no puede hacer porque nosotros estorbamos recuerde que lo que tu palabra habla Dios la está mirándola y a veces hablamos palabras que no debiéramos de hablarla nos estamos comportando a veces como insensatos y no dejamos a Dios orar si tu ayer oraste por tu hijo y te derramaste en lágrimas y ya está entregado las manos del Señor viene el otro día y Dios te lo recuerda Señor está en tus manos lo que tu hagas está todo bien luego conversas hermana con el hermano mira hermana mi hijo no está bien pero yo lo he entregado las manos de Dios lo que él haga está bien no tiene para que estar recordándole nosotros no dejamos orar a Dios más bien estorfamos a Dios Dios nos ayude cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones descansamos de nuestras obras obras es servir a Dios obra estar sentado aquí esta mañana por fe usted está sentado aquí esta mañana amén y si no descansa cuando yo tengo hermanos complicados hermanos conflictivos hermanos que han hablado mal de mí o hermanas que han hablado mal yo solamente me dedico a orar y yo me centro más en la oración en ese momento y lo cerco con oración porque yo sé que yo no los voy a cambiarlo porque sé que ese hermano con el que se encuentre le va a enseñar el veneno y yo también voy a estar sembrando veneno es ahí donde está el problema por eso que Pablo nos está diciendo aquí ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca pero cuando la persona está por eso es que Pablo dijo en el verso 31 quítese de vosotros toda amargura todo enojo toda ira ¿cuánto pueden decir amén? esto no se lo está diciendo la gente de afuera se lo está diciendo a nosotros no se lo está diciendo la iglesia a la iglesia de los efesios que fue la iglesia más perfecta lo está diciendo nosotros ahora quítense de vosotros todo enojo todo enojo que tenga con cualquier hermano a cualquier hermano que no lo puede pagar quítese de enojo eso estorba a Dios mi hermano amén amén usted cree que le está hablando a nosotros que Dios no dé discernimiento no está hablando a nosotros todo hermano cuando tenga esos problemas él dirá de irse encerrarse y entregarlo a Dios orar 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 hasta que cuando mira al hermano mira a la hermana no sienta nada pero mientras se mira con mi hermano ¿cómo se llama hermano? Mateo pero en la apellida no hombre Miguel y mientras mira hermano Miguel lo siente lo mira y mira le diga usted que la persona cuando tiene algo inmediatamente le acepta sin querer queriéndose no tiene que se acusa solo porque no es él el diablo que está en él entonces tú diciérme que hay un diablo en él hay un espíritu tú no vas a poner no échale más carga ahí tú vas a orar porque sabes tú que la oración es la única que saca el demonio este demonio sale con oración y entonces Dios nos dé entendimiento cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones amén entonces esa persona cuando habla mal cuando entra amargura cuando entra en ira cuando entra en esta en voz en gritería no no está Dios ahí porque Dios que trae reposo yo dije el viernes para los hermanos que no estén aquí el viernes yo anduve con el hermano David el jueves en el centro y le dije mira David fíjate como está como el escultor hizo ese caballo mira el hombre está montado la montura está aquí y no tiene rienda te fijaste que ese escultor no tuvo revelación como se le ocurre hacer un caballo sin rienda que un caballo con rienda no se puede guiar no se puede sujetar ¿cuánto alguna vez montaron un caballo sin rienda? un caballo sin rienda mi hermano se desbocan se largan a correr y si son nerviosos es peor todavía mi hermano aquí tenía otras tienen un caballo nervioso ¿no es cierto? pero yo le digo que está nervioso ese caballo porque le falta espacio le falta una persevera más grande y le falta hay que sacarlo hay que sacarlo a correr a dar vuelta le falta espacio una persona que vive en un cuartito se pone nervioso tenso amén y yo estuve con el caballo de mi hermano Vicente y los ojos le tiritan se nota porque vive nervioso tenso y un caballo que tenga un cuartito quizás de unos 3x4 o 3x6 no se cuanto tiene es chico mi hermano entonces la persona tiene que sacarlo a correr en la mañana a sacarlo a dar vuelta y en las tardes sacarlo y luego meterlo adentro o sea que el caballo cuando se le sale se arranca mi hermano lo único que quiere es correr se ha fijado usted los que han tenido conejos y han criado conejos que cuando usted suelta el conejo mi hermano de la jaula mi hermano hace las cosas y se la nos brinco y salta y hermano porque quiere tener libertad mi hermano y el creyente cuando está prisionero y el creyente cuando vive lleno de amargura está prisionero cuando el creyente está lleno de ira está apretado no puede ni decir amén aquí mi hermano Cristo nos da libertad mi hermano entonces yo le decía mi hermano mira ese caballo Dios lo predestinó para que ese caballo fuera jineteado Dios lo predestinó para que ese caballo tuviera freno amén y luego el jinete que va arriba para el lado que quiere para acá el caballo para allá para acá y lo quiere hacer para hacer dos patas lo toma y sale por allá usted el jinete hace lo que quiere con ese caballo lo que quiere decir que si el Espíritu Santo entra a tu vida Dios hace lo que quiere con nosotros lo desea lo desea crees tú que el Espíritu Santo es para ti es para toda persona que lo desee en otras palabras para toda persona que desee ser jineteado por él y esa persona ya no va a ser ya no va a ser el mismo va a ser Dios en él eso es lo que está hablando aquí en este maniático de Gadara cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones descansamos de nuestras obras así como Dios de la suya y hay un descanso del séptimo día eso es correcto allí lo tienen allí está el verdadero guardar del sábado ven lo que quiero decir es cuando el Espíritu Santo entra Dios le dio le da a usted el sello a su fe o sea Dios confirma su fe si ha estado 10 años perseverando en fe llegará un día que Dios le va a confirmar su fe Abraham estuvo 25 años en fe y Dios le confirmó su fe Amén no es solamente creer por fe tiene que haber un sello Amén oh Dios no bendiga mi hermano Dios no ayude ¿cuántos están contentos? ¿cuántos desean algo más de Dios esta mañana? Amén Abraham creyó en Dios por fe y él le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe y cuando usted dice que tiene fe en Dios Amén Dios está en la obligación si su fe es correcta si su fe es correcta de darle el bautismo del Espíritu Santo ahí mismo para confirmar que él ha aceptado su fe Amén aquí nosotros no estamos teniendo compromiso con un patrón ni con un hombre aquí estamos teniendo compromiso con Dios Amén Dios tiene que confirmar mi fe tiene que confirmar tu fe ah no dice es que el pastor es el único no aquí nada que el pastor mi hermano aquí todos somos iguales mi hermano séptimo séptimo sello dice que hay muchas trompetas y todas las trompetas son iguales pero la gloria es del que toca la trompeta no es no es no es del hombre no es de la persona es del que toca la trompeta y si Dios está tocando tu trompeta te está sujetando la gloria es de él mi hermano toda gloria es al Señor Jesucristo Amén Amén el año de jubileo dice solamente habrá dos clases de personas en los últimos días ambas tendrán una marca Amén la marca de Dios es el bautismo del Espíritu Santo sin lugar a dudas yo pediqué eso no hace mucho aquí mismo por medio de la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios yo lo demostré que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo Efesios 4.30 dice y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención ¿cuál día? hasta el día que el Señor venga y transforme nuestro cuerpo hasta que el día venga y se cumpla Romanos 8.23 Amén Amén la redención de vuestro cuerpo es el sello el verdadero sello del Espíritu Santo Amén en otras palabras ya no es algo solamente por dentro es por dentro y por fuera Amén Amén ¿están contentos? y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención sin el Espíritu Santo usted no está sellado pero el Espíritu Santo es el sello de Dios joven señorita viejo abuelo lo que sea todos necesitamos el sello del Espíritu Santo Amén sin el sello no somos nada Amén Amén estaba viendo un reportaje en Youtube de un pastor y se veía tremendo para predicar para enseñar y este pastor se veía casado con una con una esposa que tenía dos hijos de otro padre y luego cuando sus hijas crecieron él empezó a manosear una de las hijas y empezaba a hablarle por la palabra que también podían estar con él y le mostrar escritura y cuando un día la esposa lo pilló este pastor mató a la esposa y la enterró mi hermano hizo creer que eso estaba bien y luego siguió predicando como que no le entraba tenía como seis o siete hijos y cantaba pero de maravilla mi hermano eso es lo que quiero mostrar en esta hora que Dios si no hay algo adentro nunca Dios va a hacer un cambio si el cambio Dios no lo dice acá afuera lo hace adentro si Dios no entra a mi corazón tú nunca vas a sacar tu margenio si Dios no entra a mi corazón tú nunca vas a sacar ese espíritu de adulterio si Dios no entra a mi corazón Dios nunca te va a sacar ese espíritu de deseos carnales de pasiones juveniles amén ¿cuántos dicen amén? tiene que entrar el espíritu santo el espíritu santo es el único que sujeta a este caballo amén 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 ve usted y llegó la hora llegó el momento pasaron tres años y empezaron unos problemas unas investigaciones y se dieron cuenta que el hombre a su esposa primero la mató la tiró en un parque después la fue a buscar la enterró y después se sentía tan de orgullo que tomó un refrigerador un asunto y la metió adentro y ella tenía tres años congelándose pero recuerde todo lo malo sale la luz amén amén nada queda escondido amén sea pastor sea miembro sea hermano todo sale la luz amén así que démosle gracia démosle la gloria que aquí ninguno se salva amén a menos que tenga el espíritu santo amén amén cuando dicen amén amén gloria a dios entonces pues lo que dice aquí en el mensaje el año de jubileo solamente habrá dos clases de persona en los últimos días amén los creyentes sellados con el espíritu santo y los creyentes sellados con el espíritu del diablo no hay dos no hay tres hay dos amén de que lado estas tu si estas del lado equivocado Dios te puede sacar y meter en el lado correcto amén gloria a dios la marca de dios es el bautismo del espíritu santo sin lugar a dudas yo pedique hace mucho aquí mismo por medio de la ayuda del espíritu santo y la palabra de dios lo demostré que el sello de dios es el bautismo del espíritu santo y no contesté al espíritu santo de dios con el cual fuiste sellado hasta el día de vuestra redención sin el espíritu santo usted no está sellado pero el espíritu santo es el sello de dios alguna vez ha puesto usted un sello sobre algo ellos lo agarran así y le ponen un sello ellos lo presionan y queda marcado en ambos lados ellos lo ven a usted al ir y al venir ¿es correcto eso? usted es un cristiano por dentro por dentro y por fuera ya sacó el pentecostalismo de usted que dios mira lo que está dentro no dios lo mira por dentro y por fuera aquí no pueden haber dos naturalezas lo que está dentro está afuera y lo que está afuera está dentro no hay tres naturalezas ni dos hay una naturaleza usted es un cristiano por dentro y por fuera amén sellado por el espíritu de dios ellos saben lo que usted era eso es cierto expresionar es marcar es sellar algo eso es exactamente la verdad ahora eso es cuando usted es sellado en el reino de dios amén entonces cuando hay embalaje cuando hay en aduana por ejemplo le mandan a usted cuando a mi me mandaban literatura mi hermano en grabación de la voz de dios me mandaba dos mil kilos eso viene sellado amén y lo que viene sellado afuera está dentro amén y un día se me dejaron caer cuatro inspectores de la fiscalía dos arriba dos abajo ya tomé su guía vamos abriendo ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? oiga me hicieron transpirar estoy muriendo amén oiga lo que al final hermano lo que dice el papelito está dentro y a veces el hermano José los hermanos me envían algo fuera de lo que está en el papelito una me envía una cosa no me acuerdo de que fuera así que le mandé no me manden nada si no está aquí en el papelito usted es sellado por dentro y por fuera si usted aquí afuera embargenio porque su corazón no ha sido sellado si usted se llena de ira y a veces le agarra perdón hermano yo sé que no debo mencionar hermano que siempre se me olvida amén voy a poner un ejemplo yo mejor si yo estoy con ira mi esposa cuando me reta porque yo soy desordenado y yo le digo a mi esposa ya mamá no me rete mal pero si yo estuviera lleno de ira no la perdonaría hablaría mal de ella pero Dios tiene que sacar la ira de mí ¿cuánto lo cree? mi esposa no tengo nada que quejarme es súper limpio me tiene todo planchado todo ordenado todo lavado yo voy busco ahí traigo y si quiero traerme tres, cuatro camisas limpias para acá a la iglesia ahí las traigo no tengo nada que decirle me falta esto no, no está todo listo yo soy el desordenado ¿cuántas esposas son así? ¿cuántas esposas son así en la casa? que a su esposo le dieran todo la ropa y cama las planchas las sábanas todo ¿cuántas hermanas lavan sus sábanas? ¿cuántas hermanas lavan sus frazadas? ¿cuántas hermanas lavan sus colchas? cuando una esposa en la casa no lava sus frazadas ni sus cubrecamas uno entra y siente el mal olor cuando mi esposa se cocina y me trae alguna comida algún alimento que ya tiene algunos días yo siento aquí y le digo no, está bueno siento el mal olor no como oh, que Dios no ayude Dios no dé gracia pero cuando me tiro mis pejitos no siento nada ella me dice soy sucio cochino uno no se siente amén que Dios no ayude amén uno nunca se mira lo que es mi hermano ahí está la falla amén y estamos hasta mañana para mirar lo que está dentro amén entonces Dios la persona tiene que estar sellado por dentro y por fuera y esos inspectores me hicieron sudar nunca había transpirado tanto y más encima el paquete que me estaban pidiendo estaba al fondo imagínense son dos mil kilos de literatura de caja y moviendo sacando moviendo sacando es más Dios Dios no ayuda a nosotros lo que está dentro está afuera y lo que está afuera está adentro no tenemos donde escondernos no tenemos donde van a gloriarnos porque igual somos pillados ahora usted es un creyente pero Dios no reconoce su fe hasta que Él se la aprueba a usted ven amén oh hermano déjeme decirle algo cuando su fe pudiera ser reconocida en sus propios pensamientos pero cuando está en los pensamientos de Dios entonces Dios sella esa fe por el bautismo del Espíritu Santo Abraham creyó a Dios y le fue colocado por justicia y Dios le dio el sello de la circuncisión como una señal que Él lo había aceptado aleluya y el sello del Dios viviente hoy día escudriña en la escritura es el bautismo del Espíritu Santo sobre el corazón humano Efesios 430 no contesté al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención el sello de Dios el reconocimiento de Dios de que usted es un creyente lo sella usted dentro del cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo cuánto dice el amén entonces cuánto se van a preocupar de pedirle a Dios si está esa seguridad en su vida no mirar al hermano no mirar a su esposa mírese usted luego el diablo mira el diablo luego dice el diablo mira sobre ese sello pero él no puede llegar a él él lo puede importunar le puede zumbar le puede arruir pero no puede llegar a el correcto él no 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 puede agarrar porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe aleluya le prohíbe que lo toque porque es la propiedad privada de Dios si el sello adentro aunque el diablo te quiera matar no puede está prohibido dice no toque a mis ungidos y usted cree que es un ungido de Dios amén él no lo puede agarrar porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe el diablo ve ese sello por eso que le puede arruir le puede zumbar al oído le puede decir cosas y le puede importar y él no se inmuta le puede decir que es un borracho le puede decir que es un predicador fanático puede decirle que es un predicador que está por los diezmos que puede decir que es un predicador que está presionando él no le va a hacer caso porque él sabe lo que está haciendo porque el diablo que le va le predica a un predicador pero él sabe él ha enseñado a la iglesia que el diezmo no se le debe saber al pastor el diezmo se lo traemos a Dios primero y él sabe también que él siendo pastor él está diezmando entonces que lo puede importunar que lo va a preocupar nada amén y cuando hay hermanos a veces que cuando anda bien vestido le dice como estoy ahí entonces usted sabe que ese hermano falta el sello Dios no ayude Dios no dé gracia porque todos lo hacemos nosotros aquí por Dios mi hermano ahora si no hay un hermano aquí en la iglesia que me está escuchando aquí en esta iglesia que no diezma bueno allá tú mi hermano tú tienes un compromiso no conmigo no con los diacos ni con la iglesia tiene un compromiso con Dios mi hermano amén allá tú si lo haces no lo haces tú tienes que examinar tu vida nada más todos nosotros estamos aquí porque creemos la palabra amén entonces el diablo él no te puede agarrar porque hay un sello de Dios que se lo prohíbe le prohíbe que le toque porque es la propiedad privada de Dios o sea cuando ya son una propiedad privada no hay nadie que los pueda tocar amén Dios lo ayude Dios perfeccionando su iglesia un buen hermano mío bautista me dijo el otro día él dijo predicador que más puede un hombre hacer sino creer yo dije recibiste el Espíritu Santo desde que creísteis usted me enseñaron que yo recibí el Espíritu Santo cuando yo creí pero Pablo le dijo a los bautistas en aquel tiempo recibiste el Espíritu Santo desde que creísteis él dijo que más puede un hombre hacer sino creer él dijo hermano Branham ¿qué le ha pasado a usted? yo dije se me han abierto mis ojos él dijo bueno yo le quiero preguntar algo a usted dijo Dios creyó o mejor dicho Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia yo dije eso es correcto dijo dije ¿qué confirmación? ¿qué hizo Abraham? yo dije él creyó pero Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación de que él había recibido su fe yo dije la Biblia dice que hoy día estamos sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo si usted dice que cree y Dios no le ha dado el Espíritu Santo él todavía no ha confirmado que ha recibido su fe cuando sus inspectores me revisaron toda la carga que estaba adentro me dijeron ahora órdenela porque no me pudieron pillar lo que estaba aquí estaba adentro y quizá alguien le fue con un soplo de estar saliendo esto pero no importa ahí estaba y como yo la mercadería la sacaba apenas llegaba ahí a aduana estaba listo para sacarla porque las aduanas son más ladrones hermano oiga son expertos en amén Dios nos ayuda a nosotros entonces como yo aprendí este trabajo con el hermano Flores que está aquí donde está acá él me aduanaba a los asuntos de papeles en los bancos y yo me arreglaba allá con los fiscales y andaba uno y otro y ahí basta yo lo espero sentado dos no importa espero espero un rato y a veces me tenía que quedar allá y espero y no me sacaba nadie ahí hasta que mis papeles estaban al día porque yo sabía que si me atrasaba después cualquier cosa me faltaba igual una vez me robaron una cantidad de 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 solares sellaron unas cajas no quise reclamar porque el problema es tremendo oh Dios nos ayuda a nosotros dio el mismo de ayer de hoy por los siglos por eso que le digo el sello tiene que estar por dentro y por fuera y cuando sus inspectores vieron me confirmaron listo estaba libre entonces el diablo que quiera sacarte no te puede sacar y si el diablo te saca significa que algo no está bien puede que digas tengo fe pero que al tablo amén la biblia dice que hoy día estamos sellados en el reino de Dios por el Espíritu Santo y si usted dice que cree y Dios no le ha dado el Espíritu Santo él todavía no ha confirmado que ha recibido su fe Efesios 4.30 no contisteis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado hasta el día de su redención amén así que usted así que si usted no ha recibido el Espíritu Santo desde que creyó hermano Dios nunca ha reconocido su fe eso es correcto amén pero mire abrimos las páginas y ven pero únicamente hay uno que la puede abrir y ese es el Señor Jesús no es eso correcto ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía ni era digno de abrir el libro ni desatar sus sellos y miramos ahí con el hermano David Nash que no fue un hombre que abrió este libro no fue un profeta fue Dios amén se dice no había ninguno digno ni a un Juan ni a un atolo vio llorando porque este libro estaba sellado era el sello de la redención y ahí dentro de este librito venían nombres redimidos y no había ningún hombre aquí en la tierra que podía abrirlo porque cuando Juan miró vio un cordero en sangre dentado y ese era el Señor Jesucristo el único que pagó el peso por ti y por mí fue el único que pudo traer el libro de la redención y en ese libro y entregárselo abierto a Malaquías 4.5 y aquí está el libro de la redención el libro de los últimos que van a ser redimidos de los últimos que van a ser sellados los últimos que yo voy a llamar los cuales el diablo no los puede tocarlos porque su nombre viene escrito en el libro de la vida del cordero no importa que se levanten la cantidad de esto de esto lo que sea ellos no van a ser engañados porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del cordero amén amén entonces usted descansa cuando sabe que una doctrina se levanta se levanta de su doctrina usted no defiende la doctrina usted descansa en Cristo y se pone a orar amén no la está comentando ni dándole auge ni le está dándole crédito está descansando en Cristo que Cristo tiene que parar amén porque el que nació para ser engañado va a ser engañado pero el que nació y venía a su nombre escrito en el libro no va a ser engañado va a ser perturbado quizás pero no va a ser engañado oh que Dios nos ayuda a nosotros amén pero cuando Jesús vino él tomó el libro de la mano derecha de la mano de Dios y tomó el libro y exató los sellos y sedentó a la diestra de Dios y únicamente hay uno que lo puede hacer así que ahora sí eres el único que lo puede hacerlo amén oh que Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé gracia Dios nos ayude cuando alguien venga a decirle que William Branham fue el que abrió el libro no fue William Branham fue Dios que abrió el libro que Dios lo cuide a usted y a mí que vengan a decirle que es José Branham José Branham es un profeta del ministerio quíntuple pero no es un profeta mayor porque en el ministerio quíntuple habrían profetas pastores maestros él es un es un profeta destinado por Dios profetizado por Dios pero del ministerio quíntuple y el ministerio quíntuple tiene que sujetarse al profeta mayor o sea el pastor tiene que sujetarse al profeta mayor el maestro tiene que sujetarse al profeta mayor el evangelista tiene que sujetarse al profeta mayor y luego si levanta un ministerio quíntuple dentro de la iglesia levanta un misionero o levanta un evangelista tiene que sujetarse al profeta mayor de la iglesia que es el pastor ya le gustó mucho hay un orden y no lo podemos pasar a llevar amén por eso que ojalá Dios nos ayude a nosotros y aquí viene la cita que quería hablarle y aquí nos nos deja el descubierto a todos amén ojalá que la tomemos para bien amén donde pienso que falló pentecostés usted vivirá dice alguna vez ha visto usted un sello usted es un sello un sello puesto sobre un pedazo de papel está sellado en el lado de enfrente y atrás y ambos y cuando usted camina hacia adelante su vida y lo que usted va dejando atrás la gente sabe que usted son hijos hijas de Dios y cuando usted verdaderamente ha sido sellado por el Espíritu Santo ¿qué dice Manu? inmediatamente amor divino va con usted un fruto del Espíritu Santo que nadie lo puede producirlo solamente aquel que tiene el Espíritu Santo mire bien claro cuando usted verdaderamente ha sido sellado por el Espíritu ha sido sellado verdaderamente ha sido sellado por el Espíritu Santo amor divino lo sigue a ustedes o sea que el amor divino dice su siervo allá nada puede entrar si no hay amor divino o sea significa que si amor divino tiene amor divino aunque ese perverso hable muy mal de usted usted sabe que va a orar por esa persona amén no se va a enojar no se va a ir a no va a entrar amargura esto es para nosotros amén esto es para que nos examinemos todos nosotros no es para que examine usted a otros es para que se examine usted a sí mismo amén no es para que usted examine nuestra iglesia no examínese usted mismo amén oh dios no ayude han visto alguna vez han visto ustedes un sello un sello puesto sobre un pedazo de papel está sellado en el lado del frente y atrás ambos y cuando usted camina hacia adelante su vida y lo que usted va dejando atrás la gente sabe que ustedes son hijos e hijas de dios cuando ustedes verdaderamente han sido sellados por el espíritu santo amor divino le sigue a usted y porque a veces nos sigue la amargura porque a veces nos sigue el enojo porque a veces nos sigue la rabia de pegar entonces ya no es amor divino este es un ejemplo amén amén oh dios nos ayuda a nosotros yo quiero hablarle y conversarle si estas cosas no están en nosotros por más que nos cachipurremos mi hermano ante dios estamos desnudos pero reconozcamos que por fe estamos aquí pero reconozcamos que dios tiene que sellar esa fe no mirando usted a su esposa ni mirando no usted mismo amén oh dios no ayude porque dios no nos ha mandado que juguemos a la iglesia amén el único mandamiento que tenemos mi hermano es que debemos chequearnos el uno al otro examinarnos pero ahora la clave personal de uno es que tiene que examinar si usted o yo si es la palabra que fue predicada en esta edad y que está en esta biblia está siendo vivida o no decía el corito en delante hay un mensaje que he vivido es que lo que es vivir la palabra también estoy escuchando un hermano italiano ayer predical italiano predicando mi hermano y una hermanita estaba traduciendo porque no tenía no tenían traductoras traductores hombres entonces Dios no ayuda a nosotros Dios no de gracia ¿qué es lo que Dios va a bendicar en usted o en mí? la palabra y la palabra tiene un sello amén y a veces nosotros mostramos más bien el sello del diablo que el sello del diablo ¿qué nos está siguiendo a nosotros? ¿qué nos sigue? amén oh Dios nos ayuda a nosotros ahí veo a mi hermana Viviana imagínense cuando su esposo la engañó ¿cierto hermano? entonces ahí es cuando se estremecen los corazones y cuando lo veo hoy día pero ella nunca dejó de perseverar ni se enojó con Dios siguió adelante aunque su esposo le hizo una y otra y ella claro que duele pero siguió adelante y no se ha buscado otro ¿cierto hermana? ¿ves? basta con el que tú oh Dios nos ayuda a nosotros pero a veces hay personas que no perdonan hay personas que odian hay personas que se amargan hay personas que reñían contra Dios oh Dios nos ayuda a nosotros oh Dios sea el mismo de ayer de hoy por los siglos pero ¿cuál sería tu actitud mi hermano? ¿cuál sería mi actitud que tu esposa o tu esposo te engañara? ¿cuál sería tu actitud ante Dios ahora? él sale a reducir el otro viejo hombre y los hogares se dividen y ojalá Dios nos ayude a nosotros bueno y me quedan ya voy a cumplir 50 años así que me queda poquito tiempo amén ya estamos terminando deseando llegar al fin todos bien como vimos estos días el hermano Humberto Cofreco la hermana 50 años vimos también a nuestro hermano Juan Quijada y nuestra hermana Rosita 50 años amén oh Dios nos ayude y vimos el testimonio de nuestra hermana la esposa de nuestro hermano Margarita que ella los primeros 25 años nunca se enojó con su esposo aún su esposo engañándola él lo esperó tuvo paciencia y hoy día la mujer no tiene paciencia no perdona se enoja y por eso le dije yo que le hice que hablara la hermana para que dieran cuenta que ella esperó a su esposo no lo mandó a cambiar amén oh Dios no ayude oh y a esa esposa no pueden aguantar ni una y viven llenas de amargura Dios la saque de ahí mi hermana amén estamos contentos amén ¿cuántos están esta mañana deseando que amor divino lo siga? amén 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 Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia pon atención pon atención hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que hemos necesitado alguna vez y mientras pasen más días se necesitará más y sucederá dentro de poco que a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo es difícil decirlo está expuesto a todo tipo de estas cosas no toquéis a los que tienen el sello de Dios en su frente amén cuando esas tremendas plagas comiencen a caer ahora hermano estamos en la encrucicada amén necesitamos sanidad divina amén sanidad para perdonar amén sanidad que no descanse amén que Dios haga su obra maravillosa amén pero la iglesia estaba cabalgando con el evangelio ese es el camino de seguridad el que a mi viene no le echo fuera aleluya el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entender el reino de Dios en el reino usted tiene un sello de aprobación de Dios que es el Espíritu Santo en su corazón deje que las olas pasen por donde quieran el tiempo se está poniendo peor cuando la omnipotencia se está levantando los imitadores están actuando de la misma manera haciendo todo tipo de cosas y algún día glorioso yo creo que Dios que ese día está a la mano ahora mismo cuando va a haber una separación entre el bien y el mal y yo creo que puedo suficientemente comprobar por la autoridad escritural que tanto la marca de la bestia como el sello de Dios del pueblo de Dios están por llevarse a cabo y aún ya está llevándose a cabo la marca de la bestia es la marca de la apostasía la marca de la bestia fueron aquellos que rechazaron el bien ellos fueron horadados en su oreja para estar mal el resto de sus días o sea significa que esta mañana lo que estamos hablando si usted rechaza el sello de Dios usted está siendo horadado aquellos quienes recibieron el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo y no contristeis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención llega el momento cuando una persona ya no puede ser más mediocre no es que andale soando lo mismo y rogando no no será más mediocre será un creyente sólido será un creyente bien parado amén no será un creyente que cualquier cosa se va a escandalizar no será un creyente que cualquier cosa se va a enojar será un creyente bien parado amén entonces que Dios saque la mediocridad de nosotros amén gloria a Dios amén entonces cuál es el sello de Dios Efesios 4.30 y no contristeis al Espíritu Santo ve para los que están tomando nota es en Efesios 4.30 no contristeis al Espíritu Santo conozco algunos que dicen que esto aquello lo otro pero no importa si la Biblia dice sea todo hombre mentiroso más Dios verdadero algunos dicen guardar el día en la marca otro hacer esta esta en la marca ser testigo de esto en la marca pero la Biblia dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención ¿hasta cuándo? hasta el día de la redención amén oh que Dios nos ayude a nosotros en el libro de símbolos el libro de apocalipsis fue el sello del último testimonio del Señor Jesús comenzamos con el capítulo 1 y pienso que podríamos comenzar en alguno de los otros símbolos ahora todo el libro está escrito en símbolos y difícilmente hay algo en que sea directa la palabra donde uno pueda colocarlo allí y decir son símbolos Dios tiene una forma y razón para hacerlo Él no hace nada sin que no haya una razón para eso ahora esto es una lección tendría alguien aquí una idea por qué hizo Él eso aquí está para enderezar para esconderlo perdón de los ojos de los sabios y entendido y revelárselo a los niños amén es como yo le digo ¿cómo murió Isabel allá? perros lamieron su sangre ¿y cómo murió Isabel aquí hoy día? cáncer demonios se la comieron por hoy quizás alguien que es profeta de Keokó no es de Keokó porque la Biblia habla que los demonios son perros vaya ya al Salmo 22 la Biblia antigua la nueva dice perros me rodean está hablando de gente y hay otra parte más de los perros oh que Dios no ayuda a nosotros entonces Dios lo dejó escondido para que lo entendieron entendieran Dios hace como Él quiere la gente está esperando algo y ya Dios ya lo hizo oh que Dios no ayuda amén allá el rey alguien disparó una flecha y salió y se metió y mató al rey acá perdón pero acá vino uno y no se sabe quién le disparó una cantidad de nombres pero no saben alguien le dio un tiro al presidente pero allá fue flecha aquí fue revólver pero murió el asunto es que nosotros nos calentamos la cabeza a veces y Dios lo hace como Él quiere oh que Dios nos ayuda nosotros podemos interpretar el Señor va a hacer esto y esto pero Dios lo hace como Él quiere mejor que digamos Señor algunas cosas y no no entiendo Señor pero lo que tú estás haciendo está todo bien amén amén gloria a Dios bueno dice voy a terminar con esta última parte el 41 podríamos quedarnos con eso una semana fíjense esto es una revelación y este libro es para los siervos de Dios del tiempo postrero este libro será revelado cuando el tiempo esté a la mano amén ahora encontramos que el libro está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin lo habían intentado durante siglos recuerden la Biblia que fue tomada de la mano de Dios que estaba sentado en su trono estaba cerrada y sellada con siete sellos por dentro y por fuera y ningún hombre ni en el cielo ni en la tierra ve ningún hombre ni en el cielo ni en la tierra era digno de tomar el libro o de detrás su sello ni siquiera mirar cuando dice ningún hombre no hay ningún hombre nacido sobre sexo porque todos nacimos por sexo pero Jesucristo no nació por sexo amén gloria Adán tampoco no nació por sexo ¿lo cree? amén amén ve y el cielo era digno de tomar el libro o de tratar los sellos ni siquiera mirarlo pero el cordero pero vino el cordero y lo abrió pero cuando tenía que ir el cordero dice en el tiempo del fin no pudo venir le dar a Lutero devuelo no vino en el tiempo del fin o de que cuando dijo Apocalipsis 10 no me acuerdo 6 el tiempo no será más el cordero que el tiempo no es más pero el 7 pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la trompeta el misterio que estaba escondido por yo se lo entregaba este para que vaya por todas partes y despierte a la simiente predestinada despierte a aquellos que están dormidos a ver y vean que solamente hay un solo mensaje verdadero en la Biblia y el Espíritu Santo ellos tendrán la seguridad en su vida que vendrán muchos imitadores muchos diciendo esto diciendo esto diciendo esto pero ellos saben que solamente hay un solo verdadero amén pero vino el cordero y lo abrió en estos últimos días mire que me gusta este verso en estos últimos días Dios va a traer corazones verdaderos de cualquier parte sin importar cuanta oposición haga el diablo amén Dios levantará su iglesia de allí será un sello tan seguro como estoy parado aquí en esta plataforma y la hora se acerca los evangélicos fríos y formales están acabados el evangelio social y esas cosas y esas otras cosas están acabadas la parte fantástica es entrar en el fanatismo radical al punto que cualquiera que esté ciego pueda verlo pero Dios está sacando a su iglesia amén habrá tanto fanatismo en esa hora dice en la edad de Lutero que fue un milagro que Lutero pudo mantener su mente sana al haber tanto fanatismo que se levantó y hoy día ¿dónde estamos? hay tanto fanatismo hay tanto radicalismo hay tantos hombres hablando esto y esto pero yo quiero decirle a todos ustedes pero que venían escritos sus nombres en el libro de Gabriel Cordero y el ángel lo aburrió y fue predicado ellos van a despertar a lo verdadero amén y Dios va a sacar una iglesia en medio de todo este fanatismo va a tener que demostrar que hay una iglesia verdadera cuando venga toda esta confusión todo este fanatismo la iglesia católica la iglesia evangélica y cristiana nosotros mismos de Dios tienen que levantar una iglesia porque Dios tiene que vindicar esta iglesia no estoy hablando de calas cal mi hermano estoy hablando de la iglesia del Dios verdadero la iglesia sellada con el Espíritu Santo amén porque si yo dijera que esta es la iglesia ya estoy estoy en denominación esta es la iglesia del Espíritu Santo y yo quiero pertenecer a esa iglesia que cuando llegue esa hora Dios me desperte cuando llegue esa hora Dios haga la obra que lo que está sucediendo en África lo que está sucediendo en Estados Unidos lo que está sucediendo donde quiera como esta mañana tenemos un hermano de la nueva Guinea ecuatorial del África escuchando el mensaje y el siempre me manda a decir da la gracia hermano de todos no importa el lugar donde estemos Dios va a hacer su obra no importa los ministros los misioneros donde estén todos van a decir lo mismo porque dice la palabra de Dios que en aquel día habrá un rebaño y un pastor y un pastor amén 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 porque el pastor de estos sellados con el Espíritu Santo no es el pastor hombre es el pastor Espíritu Santo amén yo le estoy hablándole aquí a gente soy un ayudante del pastor amén el pedero pastor de suyo y mío es el Espíritu Santo amén cuando un hombre se apropia de esa alma es porque esa alma está siguiendo al hombre amén pero el deseo mío es que Dios los sella con el Espíritu Santo y cuando llegue esa hora Dios levante una iglesia de aquí de Santiago del sur donde quiera Dios la levante mi hermano y quizás que si aquí Dios levanta diez levanta treinta levanta los que desean amén ojalá que Dios levante a todos joven señorita todos nos preocupemos que si el Espíritu Santo está caminando en mí amor divino me seguirá si el Espíritu Santo está caminando en usted amor divino lo seguirá usted amén despierta despierta hermano querido mira que ya está tronando si siete no se despierta te acuerdan amén jamás ojalá que Dios no despierta amén Dios no ayuda a todos nosotros Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amén amén que Dios que usted tenga la seguridad en su corazón que su pastor es el Señor Jesucristo amén su pastor no es Jorge Flores mi verdadero pastor es el Señor pero en la iglesia donde estamos congregándonos Dios tiene un hombre pero por sobre ese hombre está Dios y eso nos da seguridad amén así que Dios nos ayude esta semana va a estar el domingo mi hermano Vicente predicándonos y el viernes el hermano Willy y va a estar en la isla de Pascua así que Dios le bendiga a todos le damos gracias padre te damos gracias te amamos te bendecimos eres tú el Dios grande tú eres el Dios verdadero nos da alegría en nuestro corazón reconocer que tú eres mi pastor porque dice tu palabra que tú nos restaurarías al pastor y obispo de las almas y ese es el Señor Jesucristo le damos gracias porque en esta edad el librito fue abierto y es el librito que nadie podía mirarlo ni abrirlo ni tomarlo pero hubo uno ensangrentado hubo uno que murió Señor hubo uno que murió hubo uno que soportó y abrió camino para mí y para mi hermano y en esta mañana te damos las gracias porque tú abriste camino donde no había camino tú crucificaste todo pensamiento porque tú allá en la cruz cada espina que clavaron era por mis pensamientos te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza permite Señor que esta mañana todo hermano toda hermana que está escuchando que no se nos pase por alto que sin el sello no somos nada aleluya aleluya gloria a Dios para siempre amén 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 oh sella tus hijos padre séllanos más y más con tu Espíritu Santo estamos aquí esta mañana para pedirte más y más de ti padre aleluya hay esposas hay hijos hay padres que necesitamos más de tu Espíritu Santo que tú confirmes esa fe padre sellándola o reconociendo padre que tú eres mayor que nosotros gracias padre dele gracias mi hermano y mi hermana aleluya aleluya amén dígale al Señor aquí estoy con mis manos levantadas sella mi alma sella mi corazón ven a mi corazón Señor te abro las puertas de mis corazones te abro las puertas de mi vida y entra a mi Señor y no me dejes así como estoy padre quiero que tú vengas a mi vida padre y yo quiero que tu amor divino me siga padre para que en todo lo que haga y en todo lo que hable tu palabra sea reflejada y lo que está afuera esté adentro y lo que está adentro está afuera te amamos Señor te bendecimos padre aleluya alabado sea tu nombre amén amén aleluya amén 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 yo quiero ser un creyente de toda tu palabra que es un creyente Señor que saque toda amargura saca toda palabra torpe de mi boca padre aleluya toda palabra que daña a otro señor sácala sácala de mi padre obra tu señor jesús te amamos te bendecimos oh cada hermano cada hermana está aquí esta tarde padre deseando más y más de ti señor aleluya amén gloria a Dios para siempre que esta tu palabra vaya con nosotros amén oh ven te damos gracias oh te damos la honra te damos la gloria aleluya aleluya gracias gracias amén gracias gracias aleluya gracias 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 padre te amamos te bendecimos aleluya gracias 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 Gracias. Cantemos el decorito que está tocando mi hermano. Gracias, gracias. ¡Aleluya! Dios, gran es tu amor, tu gran amor por mí. Dios, gran es tu 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 amor por mí. estamos agradecidos estamos contentos ¿verdad que sí? como Dios quiere darnos lo mejor quiere darnos su vida hermano yo siempre pienso y esto lo imagino en una industria hermano hay un sello que se llama ¿verdad? de calidad nada, ni un producto sale de mano si no pasa por esa supervisión de calidad entonces está sellado ¿verdad? la fábrica se hace responsable porque tiene un sello entonces si sale mal usted va y reclama entonces quisiéramos ser iguales ¿verdad? yo siempre creo eso toda mi vida lo he creído hermano que Dios mira y dice te falta yo quisiera entonces ahora lo que les converso es particular yo siempre vengo señor da o señor saca y la respuesta la tiene usted ¿verdad que sí? porque Dios no puede colocar en un vaso hermano yo quisiera pero te falta ¿verdad que sí? entonces no basta el deseo así que examinémonos estoy muy agradecido hermano porque Dios nos ha revelado su palabra y cuando él revela demanda ahora ¿verdad? así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes vamos a estar orando también ¿verdad? que el señor pueda venir también ¿verdad? con cada uno de nosotros damos gracias bendito Dios te damos gracias han pasado tantos años señor y tú nos has cuidado y han pasado tantas pruebas pero hay algo certero hasta aquí nos ayudó Jehová y nosotros amamos tu palabra señor y te pedimos perdón por aquellas cosas que nos faltan por nuestras negligencias por nuestras tibiezas permite que esta mañana hagamos votos señor ayúdanos padre a esforzarnos ayúdanos a hambriar de ti señor como dijo el salmista mi alma tiene sed del Dios vivo y no habrá nada que te va a saciar sino solo el espíritu de la palabra así que damos gracias esta mañana señor por habernos permitido una vez más sentarnos a su mesa y ha partido ese pan para cada uno de nosotros ayúdanos padre que cada uno de los que aquí estamos nos examinemos y esto no es colectivo es individual cada uno examinando señor ¿qué me falta? ¿qué me sobra? ¿qué necesito señor? si hubiera algo en mi vida oh Dios un taco sácalo por favor para que el agua fluya y traiga vida señor si hubieran amarguras llévatela esta mañana si hay enfermedades dame fe de creer que tú eres mi sanador señor yo quiero ser libre esta mañana señor siempre ha sido ese deseo corta las cadenas señor saca mis pensamientos mis razonamientos me han traído pura desgracia padre pero ayúdame a rendirme a ti esta mañana yo no quiero pensar yo quiero creer tú nunca dijiste que lo pensáramos siempre quiso dijo el profeta que lo creyésemos no importa lo que mi razón me dice permite que esta mañana sea capaz de pisotear mis razonamientos y pueda mirar a tu promesa señor tú nunca has fallado señor el único que hace cristiano no es la iglesia eres tu palabra señor tu palabra la moldea tu palabra limpia el vaso tu palabra nos purifica y luego baja ese sello señor de la palabra para sellar una obra consumada señor que grandes perspectivas ayúdanos a cada uno ahora damos gracias padre y hemos de salir hemos de volver a casa hay kilómetros que nos separan de casa líbranos señor y permite como decía la palabra que aquellos que nos miran no miren un creyente manufacturado no miren un religioso miren un cristiano que está bajo la sombra de esa palabra así que damos gracias despídenos en compañerismo oramos señor por esa familia siento en mi corazón de allá destacada señor que tuve un accidente y perdió un hijo una hermana y que triste es que duro que triste pero el mejor consolador eres tú mismo señor así que oramos por esa familia señor consuela esos corazones tristes da fuerza señor porque después de todo es tu voluntad y es perfecta señor así que bendice esa familia que está sufriendo y nosotros junto con ella pedimos que nos bendiga lo cual lo pedimos en el nombre del señor jesucristo y usted dice eso amén gloria a dios dele gloria al señor amén gracias padre porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado se lo diríamos esta mañana renuévame amén gloria a dios la verdad reina pura verdad renuevaré señor jesús ya no quiero seguir renuevaré renuevaré señor jesús pon en ti tu corazón porque todo lo que hay dentro de mi necesita necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti dígaselo a él renuevaré señor jesús ya no quiero ser igual ya no quiero ser igual renuevaré renuevaré señor jesús pon en mi corazón porque todo lo que hay dentro de mi necesitas necesitas ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi dentro de mi dentro de mi necesita más de ti renuevaré renuevaré señor jesús renuevaré renuevo a él renuevaré señor jesús por en mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi necesitas de cambiar, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, es necesitas más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, por en mi tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi necesitas de cambiar, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, es necesitas más de ti. 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 Gracias por ver el video